Ahora sí, os presento el nuevo set. He pensado en hacer una serie de Zelda, ya hemos jugado el primero, ¿vale? Y llamarla El Camino Hasta Tears of the Kingdom, ¿de acuerdo? Entonces todos los jueves, voy a hacer un día fijo, jugaremos Zelda e iremos jugando todos los juegos. Venga, pues vamos allá. Comenzar. Jardines del Castillo Jaí. Yo recuerdo que había salidas por aquí, pero no recuerdo exactamente dónde. Puta vida. A ver. Vale, necesitamos un corazón hasta los minis. Sé que tiene que haber una apertura por algún lado, pero claro, no me acuerdo ni de coña. A ver, ¿podríamos...? No. No, para eso necesitábamos las botas Pegasus. Eh, por aquí. Es que cuando son bits, se superan los 100, se supone que lo había configurado... A tomar vientos. Que lo había configurado precisamente para que... Eh, para que saltase la alerta y que de paso... Eh... A ver. Tío, no me dan casi nada. Bueno, estamos al principio del juego. A ver, por aquí abajo... ¿Me mandamos? A ver. Vale, no vamos mal del todo. Habría que ver por dónde podemos pasar. Colina del Este... No. Por aquí no podemos tampoco. Para esto necesitamos... Eh, me cago en todo, tío. Vale, tenemos un puentecito. Eh... Pues damos un poco de todo por la cortina que se ha movido. ¿Por la cortina? ¿What? Vale, creo que era por aquí. Mola mucho la banda sonora de este juego. No me acordaba, tío. A ver. No, por aquí no. Bueno, no me acuerdo cómo se abría eso. Eso se abría con bombas. Vale, era por este lado. No recuerdo exactamente dónde. Pero sí recuerdo que era por aquí. Ah, aquí. Era aquí. ¿No? Hostia. No me acuerdo cómo se hacía esto, eh. Ah, no. Tendríamos que encontrar primero al sombrero de Almujiwara, ¿no? Vale, socorro. Vale. Ay, ay. Déjame en paz. Ay, ay. Por favor, que alguien me ayude. Es un poco... O sea, habla un poco... Eh... Como... Venga. Un rato de corazón. Vale. Habla un poco como Yoda, pero bien. ¿No? ¿No es un poco ese rollo? ¿Dónde coño estaban? Ahora que volver atrás. Sí. Vale. Vale. Pero como miedo a la pestaña de hace mil años, nunca me la devolvió. La última vez que lo jugué fue emulador en una PSP. Claro, es lo que tiene. Yo lo jugué en Game Boy Color. Yo lo jugué también en... En emulador. Vale. Oye, chico. Tú, joven. Ay. Dejé de mirarme así y haz algo para ayudarme. Qué daño. No dejes que me tratan así. Ayúdame, por favor. Uff. Menos mal que haya pasado todo. Aunque seguro que yo solo podría haberme librado de ellos también. ¿Qué hace un niño como tú solo en este bosque? Mmm. Ya veo. ¿Vinéis para ti? ¿Un maleficio y la espada sagrada? Vaya, entiendo perfectamente la situación. En realidad, yo también me he embarcado en esta aventura para deshacer un maleficio. Si conseguimos completar mi ritual de la espada, sagrada quizá consiga mi objetivo también. Creo que te acompañaré en tu aventura. Me llamo Ecero. Encantado. Ey, ¿qué pasa? Yo soy Link. Vale. Jefe, pasé, suelo saludar, me iré a dormir, que anda agotado. A ver, nosotros no vamos a tardar mucho, mucho, ¿vale? Porque no. Porque llegamos desde las 9 y media. Pero voy a avanzar un poquito en la historia todavía. Bueno, gente, hoy tiene un día intensísimo que me voy a descansar. Un abrazo enorme, es mi reo, tío. De verdad, espero que ahora todo empiece a ir como la puta luz hacia arriba. Y, tío, no te pregunté de qué era el curro. Me vais a ver más por aquí. Ojalá verte todos los días. Está así de claro, te lo digo. Bueno, analista de ciberseguridad. Vamos ahí. Vamos ahí. Brutalísimo, tío, de verdad. Entonces, si no tardas, me quedo. Sí, no creo que tarde mucho. A lo mejor 15 minutillos más o una cosa así. Bueno, pues si lo he dicho, es mi reao, tío. Que esta es tu casa, que cuando tú quieras. Que aquí estás. Vale. Espera, espera. Caminas demasiado deprisa. Ve más despacio. ¡Qué barbaridad! Pero no te das cuenta de que no puedo caminar tan rápido como tú. Va, es como hablar con una pared. Muy bien, así no me separaré de ti. Tengo una vista estupenda desde aquí arriba. Además, así no me canso. Eh, ¿qué haces? Vamos, camina, venga. Como eres realmente joven, habrá muchas cosas que no entiendas. Cuando esto ocurra, pulsa Select. Te ayudaré en lo que pueda. Creo que me vas a dar mucho la lata. Bueno, o no tanto, ¿eh? Te contaré un secreto. El mundo de los minis es diminuto. Con este tamaño no podrás conocerlos nunca, pero yo sé qué hay que hacer. Observa con atención. Ves ese tocón. En realidad es una puerta secreta al mundo de los minis. Que crearon los hombres hace muchos años. Me estoy jodiendo la garganta, ¿eh? Si me llevas puesto y subes al tocón, menguarás hasta aparecer un minis. Colócate sobre el tocón y pulsa el botón R para menguar. Cuando quieras recuperar el tamaño, colócate justo el tocón y pulsa el botón R. Inténtalo. ¡Venga! ¡Maravilloso! Sería muy bien que hicieron un remake de este juego en Switch, pero no al estilo que hicieron Wind Waker. No, hicieron Link's Awakening. A mí en Switch no me encuentra el emulador ese. No, sé que lo hay, sé que lo hay, sé que se puede descargar para Switch y se puede descargar también para Play. Puedes jugar donde quieras. Vale, este es el minuto mundo de los minis. Vale, perdonadme, eh, que es que estoy con la pelirroja ahí hablando de alguna cosita. Vale. ¡Musicote! Pues no me aparecen en la eShop, sí. ¿Qué emulador? Se llama RetroArch. RetroArch, escrito. Sí, tío, de hecho lo he comentado antes que no recordaba lo que molaba esta banda sonora, tío, porque yo lo jugué hace muchísimos años. Seguro que ahora te alegras de verme salvado. Fíjate bien, porque... Bueno, voy a dejar de poner la voz esa porque se me mueve el casco, ¿vale? Hay muchas entradas al mundo de los minis y todas no son tocones. Cuando quieras recuperar tu tamaño no tienes más que colocarte junto a una de entrada y pulsar el botón R. Eso sí, no olvides que cuando mengues tendrás que hacer frente a más peligros de lo normal. Para ser un diminuto como los minis, una gota... Al ser un diminuto como los minis, una gota de agua puede ser un problema enorme. Claro que yo estaré bien atento también por la cuenta que me trae. Vale. Si no recuerdo mal, era por aquí. Vale. Sí, era por aquí. Ah, es de luego. Esto me lo ha dado un huevo, ¿eh? Madre mía, me acuerdo que yo... Madre mía, me pasé todo el puto juego sprintando. Dando volteretas. Os lo juro. Mmm, parece que hemos llegado a la comunidad del bosque minis. Vale. Retro arc. Eso es, gracias, Chris. Es que parece ser pincha juego. Es que mola mucho, tío. Same, hombre. Normal, normal. Es que no me extraña nada. Eh, Danganín. Danganín son. Remotoland Danganín. Están diciendo que hacía mucho que no veían un hombre por aquí, ¿verdad? Vaya, creo que no has entendido nada de lo que han dicho. Hablan la lengua de los minis. Es muy complicada, incluso para mí. No importa. Seguro que hay al menos un minis que entiende la lengua de los hombres. Vamos a buscar. Sacrin, no, no. Es que no recuerdo exactamente dónde era. Me suena que era por aquí arriba. Mira. Un once, un once, un once, no, no. Vale, este no es. Con este tenemos que hablar luego, pero no recuerdo más. A ver. Eres muy raro. ¿Eres un hombre? Llevaba mucho sin ver uno por aquí. Entiendo algo de tu lengua. Soy Festa, el sacerdote de esta comunidad. Estoy a cargo de un pequeño sacerdote. Lo del fondo, por cierto. Si no entiendes la lengua minis, tendrás problemas. Al sur hay una casa en forma de barril en la que encontrarás un fruto muy especial. El frutabel. Si lo comes, te entenderás con los minis de nuestra comunidad. Vale. Venga, pues vamos para allá. ¿Urdangarín? Sí, un poco ese rollo. Un poco ese rollo. Vale. La casa de barriles está. Eh. A mí me encantaría que hiciesen este juego con... Mmm. Eh. Rollo el... Rollo el Link's Awakening, tío. Me encantaría. Oye, Link. Creo que este es el fruto del que hablaba Festa. El frutabel. Pruébalo. Venga. Has conseguido el frutabel. Ahora podrás entender la lengua de los minis. Maravilloso. A ver qué me contesta. Me da. Eh. Has ponido el frutabel, ¿no? Ahora nos entenderemos. El sabio del bosque dice que los hombres de hoy no tienen el corazón puro y ya casi nadie nos ve. Es increíble que tú sí puedas. Hombre, porque yo soy puro de corazón. Chao. Vamos a hablar con el de arriba. Ahora es que me suena que aquí prácticamente nadie o nadie te decía nada del otro mundo. Voy a conmigo a lo que vive en la ciudadela. ¿Ves? En realidad hay muchos minis viviendo en la ciudadela de Hyrule. Lo único que uno de los marios sitios no es la comunidad del bosque. En todos sitios, ¿veis? En todos sitios. Eh. ¿Pero que te has comido la frutabel? Mmm. Yo no sé nada de espadas. Será mejor que vayas a hablar con el sabio anciano, que era el... Que era el de antes. Vale. Ahora sí. Vale. A ver qué nos cuesta ahora. Eh. Qué sorpresa. Hablas nuestra lengua. Espero que disfrutes de la estancia en nuestra pequeña comunidad. No, no. No, no, no. Gracias por la invitación, pero no tenemos tiempo de hacer turismo. Me llamo Ecero, y esta joven es Link. Hemos venido para reforjar la espada minis y deshacer el maleficio que un villano ha lanzado sobre la joven princesa de Hyrule. Ya veo, así que habéis venido para reforzar la espada minis. Pues reforjarla no bastará para recuperar la espada sagrada. Deberéis llevar a cabo el ritual de los cuatro elementos. Atribuiréis los poderes de los cuatro elementos a la espada para recuperar la espada sagrada. Ahora os diré dónde empezar a buscar los elementos. Maravilloso. El primer elemento que deberéis conseguir es el elemento de la tierra. De tierra. Lo hallaréis en el sepulcro que se encuentra al norte de la casa del sacerdote de nuestra comunidad. Pesta os indicará cómo llegar hasta allí. Las tinieblas se han apoderado de este lugar, así que tened mucho cuidado. Buscad el elemento de tierra y volver a ir. Venga. Vamos a poner el elemento de tierra. Yo creo que... Creo recordar que la primera mazmorra era bastante corta. Así que nos vamos a ir a esa primera mazmorra y terminamos por hoy. Venga. ¿Vas a el sepulcro? Vale, pasa por aquí. Últimamente hay muchos monstruos periosos por ahí. Ten cuidado. Pues nada, vamos a dejarlo aquí por hoy. De acuerdo, continuamos la semana que viene. Y muchísimas gracias a todos y todas. De verdad que me ha hecho muchísima ilusión que compartáis este momento conmigo. Y lo que siempre os digo, que muchísimas gracias por estar al otro lado. Que sin vosotros ahí yo no sería más que un puto loco hablándole a una cámara totalmente solo en el salón de su casa. Y que gracias a que vosotros estáis ahí. Yo vuelvo cada día. Os quiero muchísimo. Nos vemos mañana. Pues nada, vamos a dejarlo aquí por hoy. De acuerdo, continuamos la semana que viene. Y muchísimas gracias a todos y todas. De verdad que me ha hecho muchísima ilusión que compartáis este momento conmigo. Y lo que siempre os digo, que muchísimas gracias por estar al otro lado. Que sin vosotros ahí yo no sería más que un puto loco hablándole a una cámara totalmente solo en el salón de su casa. Y que gracias a que vosotros estáis ahí. Yo vuelvo cada día. Os quiero muchísimo. Nos vemos mañana. Mua. Y ya estáis ahí. Gracias por ver el video.